La calceolaria o zapatitos de la virgen, zapatitos de venu o flor de zueco recibe diferentes nombres dependiendo donde estemos. Es una planta perenne anual, es decir, germina, florece y muere en el curso de un año. Sus flores con pétalos hinchados parecen zuecos, zapatitos o un monedero. Son flores que duran bastante en la planta. Sus hojas son basales y rugosas, disponiéndose en rosetas. Es importante retirar las hojas secas para que no aparezcan hongos. Es una planta que puede ubicarse en el interior en una zona luminosa o en el exterior protegida del sol directo. Necesita cierta humedad, pero evidentemente sin tenerla encharcada. Intenta que el sustrato no se seque entre riego y riego. Evita mojarla por encima, ya que el agua puede acumularse dentro de las flores, lo que puede provocar el desarrollo de hongos debido al exceso de humedad. Es una belleza de planta y verdadera belleza.